trabajaremos un rombo en esta oportunidad como siempre comenzamos con nuestra anilla de 4 cadenas 2, 3, 4 cerramos el redondo y levantamos 3 cadenas que es nuestro primer entero hacemos el segundo entero y el tercer entero separamos por una cadena y volvemos a trabajar 1, 2 y 3 ok? recordemos, comenzamos con nuestra anilla de 4 cadenas levantamos después 3 cadenas hacemos 2 enteros 1 cadena y 3 enteros más hasta ahí vamos bien en la esquina vamos a trabajar con 1, 2 y 3 cadenas volvemos a comenzar a hacer lo mismo que hemos hecho 1 2 3 cadenas 3 enteros, perdón, 1 cadena y hacemos nuevamente 3 enteros 1 2 1 1 1 2 recuerden que siempre me gusta quedarnos al centro entonces vamos a trabajar con 1 cadena y 1 punto entero ahí tenemos la primera hilera de nuestro recorde ahí tenemos la primera hilera de nuestro recorde anilla de 4 cadenas levantamos 3 hacemos 2 puntos enteros 2 puntos enteros más separamos con 1 cadena 3 puntos enteros en la esquina separamos con 3 cadenas 3 enteros 1 cadena 3 enteros hacemos 1 cadena y 1 punto entero para cerrar para podamos quedar en el centro esa es nuestra primera hilera terminen todas aquí para seguir